¡Aplausos! 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 y yo me he dicho que te llevas que linda voce yo agradeci al lugar por tratarnos de estar bien por tanto respeto agradeci a la gente de Rosario por ya la tercera vez por la vez que estábamos acá por recibirnos también y hablando así con la actividad de la gente de acá no pueden creer la cantidad de gente que vino de Buenos Aires no pueden creer el movimiento que se hace de alguna provincia baja hasta allá va más que bueno abataz hasta arriba que la zona no pueden creer abataz hasta arriba que la zona Es muy lindo tener a tanta gente a Buenos Aires, ojalá que ahora la Fiesta de Rosario se movilice para allá toda la gran familia, en base de discusiones en los mapas, en el rock de mapas en los suelos así que eso, háganle un aguante, la fuerza para las bandas nuevas, para las bandas nacionales que se lo vence, así vamos a decir, la fuerza y demostrando como a la noche y como va el rock que se ve más de fiesta y más de violencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!